Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense del Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandono Tárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Leonora de Elena Poniatowska Amor? Elena Poniatowska es una periodista y escritora mexicana, tal vez una de las más importantes escritoras de Latinoamérica y de Iberoamérica. Fue reconocida con el premio Cervantes, que es el máximo galardón de literatura en español. Una de seis mujeres que ha recibido esta distinción. Y el año pasado, que cumplió 90 años, en el 2022, también fue reconocida por el gobierno de México con la medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que un ciudadano puede recibir en ese país por parte del Congreso. Y bueno, por si eso fuera poco, ella fue la que hizo la voz para Latinoamérica de Socorro Coco Rivera, Mamacoco, para la película Coco de Disney. Y bueno, entonces sin duda estamos ante una escritora de gran renombre. Ella se ha decantado por la crónica, tanto como periodista, como en sus escritos ya de novela. Ha relatado para México acontecimientos muy importantes en su historia, por ejemplo, el terremoto que hubo en ese país, el conflicto en Chiapas, la masacre de estudiantes de Tlatelolco, libro por el cual fue reconocida con un premio, sin embargo, ella lo rechazó. Y por eso se le acuñó el mote de la princesa Roja. ¿Y por qué? Porque bueno, en Naponia Tosca, de parte de padre, tiene un origen polaco y su familia viene de la realeza. Y de parte de madre, sí, sus orígenes son mexicanos y una familia que tiene una gran trayectoria en las artes, en la literatura en ese país. Y entonces, bueno, pues se le acuñó ese nombre de princesa Roja. Ella nació en Francia y en su temprana adolescencia, ella se viene junto con su familia a México por un tema, digamos, de seguridad para alejarse del conflicto bélico que en ese momento estaba ocurriendo en Europa. Y bueno, entonces, princesa Roja por esa razón, porque ella, a pesar de ese origen real que tiene, del aristocrático, de alguna manera, ella sí ha sido siempre de una ideología muy de izquierda, muy progresista, muy pro derechos, y bueno, entonces de ahí el apelativo. Pero bueno, no solamente ella es una cronista sensacional, sino que también se ha dedicado a escribir novelas biográficas de mujeres que han tenido una importancia en México en las artes. Por ejemplo, escribió esta novela latinísima acerca de Tina Modotti, que es una fotógrafa mexicana de origen italiano. También, por ejemplo, escribió de Guadalupe Marín, Lupe Marín, que fue una escritora, una modelo, y también conocida por ser la primera esposa de Diego Rivera. Y por supuesto, pues el libro que hemos seleccionado para este mes, Leonora. Acerca de Leonora Carvington, que es una pintora surrealista mexicana, que fue gran amiga de Elena Poniatowska. De hecho, este libro está basado en conversaciones que ella tuvo a lo largo de su vida con Leonora, y que se terminó transformando en esta novela biográfica. De hecho, esa cercanía que ha tenido con Leonora en su vida la podemos constatar, por ejemplo, con su primer escrito, su primera publicación, su primer libro. El primer libro de Elena Poniatowska fue un libro de cuentos infantil que se llama Lillus Kikus, que es acerca de una niña que tiene una gran imaginación y vive grandes aventuras gracias a esa imaginación y a los sueños que ella tiene. Y Leonora Carvington le ilustró ese libro. Entonces, como para que veamos también la cercanía que han tenido ellas, que tuvieron ellas, digamos, por mucho tiempo. Y bueno, hablemos de Leonora Carvington. Leonora Carvington es, como les decía yo, una pintora surrealista mexicana que nace en Inglaterra. Y también viene una familia de clase alta, aristocrática, en Inglaterra. Y desde muy pequeña, pues, ella empieza a mostrar, a diferenciarse, digamos, de otras niñas de su época. Y en su temprana juventud, por ahí, digamos, en la adolescencia, en sus 20 años, pues, empieza a tener contacto con pintores surrealistas de la época, por ejemplo, John Miró, Picasso. Y, de hecho, empieza a tener una relación con un pintor surrealista alemán, Max Ernst, que le llevaba casi 30 años, ¿verdad? O sea, cuando ella empieza a tener esa cercanía con él. De hecho, en ese momento él estaba casada y, bueno, empiezan a tener una relación. Y a partir de esta relación, pues, ella entra más de lleno, digamos, en este mundo de la pintura surrealista. Y, bueno, en el libro, pues, vamos, se va relatando, pues, todos estos hechos. A raíz, digamos, del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza en Europa, ellos estaban viviendo en ese momento en Francia él, que era alemán, lo llevan a un campo de concentración, y, bueno, por sospechas de... por ser alemán, ¿no?, obviamente. Sin embargo, ella pertencía a un grupo que eran completamente antifascistas. Bueno, pero, sin embargo, pues, ocurre esto, ¿no? Ella esto la deja desolada. La familia también por temas de seguridad decía en ese momento, la familia de Leonora Carrington decide mejor irse para España. Sin embargo, ahí en España, Leonora Carrington sufre una violación grupal espantosa, algo terrible, y, pues, por supuesto, empieza a tener toda la afectación, un síndrome de estrés postraumático después de algo tan atroz, ¿no? Y la familia la interna en un hospital psiquiátrico. Y eso es muy importante porque, bueno, ella ahí es sujeta a todavía más vejaciones, a más victimización, empieza a recibir terapia electroconvulsiva química, sedaciones, y, bueno, lamentablemente, pues, la sociedad del sistema en esa época todavía dañaba más a las mujeres que sufrían crímenes tan atrosos como el que ella sufrió. Fue una época muy, muy difícil para ella, por supuesto. Ella, de hecho, hace... Leonora Carrington, además de pintura, pues, también es escritora. Ella hace un relato acerca de esta época de su vida que se llama Memorias de Abajo. Y mucho de su arte también refleja la situación traumática que vivió en ese momento. Y parte del libro Leonora de Elena Poniatosca, pues, abarca todo este... todo este punto, ¿no? Pero, bueno, ella logra salir de esa situación, la sacan de ese lugar, y vuelve a tener un encuentro con Max Ernst, pero ya en ese momento ya él había, pues, reiniciado su vida con alguien más. Bueno, este... en esas circunstancias ella, digamos, pues, ya tenía una cercanía con Renato Ledoux, que es un poeta mexicano, se casan con él y se viene para México. Y al poco tiempo se divorcian. Y así es como ella llega a México. Y realmente aquí en México es donde ella hace toda su... su carrera de artes plásticas y de escritura y demás. Porque ella era una persona que abarcaba muchísimos otros campos, otras disciplinas. Este... Posteriormente, pues, ella ya se casa con un fotógrafo húngaro que estaba en México, Chiqui Waynes, o Emérico Waynes, como se llama, ¿no? Y tiene otros hijos, Gabriel, Pablo. Gabriel que ya adulto, pues, estudia literatura y es académico y es escritor también. Y Pablo, que estudia medicina en México, luego se va a Estados Unidos a hacer la especialidad de patología. Sin embargo, él también es artista plástico. Y ahora, pues, él está a cargo del resguardo de la obra de su madre y de los distintos galerías, museos que tiene su madre en México. Y, bueno, a lo largo del relato de Eleonora, Elena Poniatowska nos va contando, pues, todas estas circunstancias de su vida y el momento que llega a México. Es un libro maravilloso. Está escrito muy bien, por supuesto. Hay algo que me gusta, que me parece mágico y espero que ustedes lo logren constatar cuando lo estén leyendo, que es que, bueno, cuando se está relatando toda la etapa de Eleonora en Europa, el tipo de escritura que se utiliza, de palabras, el tono, digamos, es muy español, muy castellano. Y ya cuando Eleonora se asienta acá en México, pues, ya empezamos a ver un idioma de escritura y también las expresiones más mexicanas, más latinoamericanas. Entonces, esto me parece maravilloso porque creo que es relevante para entender también la complejidad de la persona que fue Eleonora Carvington. y que, pues, es mexicana y su obra la hizo en ese país. Y, bueno, entonces yo sé que sin duda les va a gustar muchísimo la novela. A mí me gustó porque de alguna manera me permitió acercarme a dos grandes figuras de las artes de Latinoamérica en español. Tenemos a Eleonora Carvington por un lado, ¿verdad? Pero también tenemos a Elena Poñatoska por otro lado. Entonces, yo creo que es una bonita manera de acercarnos a dos grandes mujeres, una de la literatura, otra de las artes plásticas de Latinoamérica. Entonces, bueno, sin más, inician la lectura de este texto y nos vemos en la próxima entrega de Por qué leer. Hasta pronto. ¡Gracias!